Guadalajara Donde siempre participan Yoki lo trae en la sangre No crean que no más es gripa Siempre muy agradecido Con quien le ha dado la mano Dice que a Eri García Y con varias como hermano Se llama Francisco Rubio De quien estoy platicando Para que sepan que monta Música Ginete de corazón Música Él va en los lomos Del friki Donde ya quedó campeón Y con el Fire on Fire El challenge Quien también ganó Música 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 Que modesto Hasta Arizona Ya se ha visto Lo bonito Música Y claro es como su casa Los famosos Alamitos Música Que no se olvide a su madre Música Música A quien dedica sus triunfos Música Como le gustan las hembras Música Eso si tiene buen gusto Música Siempre va a salir el sol Música Aunque a veces llueva mucho Música 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 Amigo Francisco Rubio Música 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 Aquí le va su corrido Música Música Cuando lo miran correr Muchos han sido testigos Abajo él es muy sereno Y corriendo es agresivo Música 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 Música